¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos. E hija. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje de paralogía para la continuidad de...? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Bueno, gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Prepárense. Cuidado. Cuidado. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es el estilo del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Si esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende. Es necesario pues juntar toda palabra y al practicarla sea posible sostenerla. Y a la más fácil caminar, canción de hacer, que nos invita a conseguirnos y enfrentar, que hay otra vida y la tenemos de luchar, sin conformarnos solamente con soñar y sin soñarnos. Si esto no te enciende, buscaremos el calor de los abrazos. Y en multitud estamos todos solo un paso y que el encuentro sea un motivo para andar más allá. Pero dale, 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 que la marcha sea lenta, es nuestra marcha. Que la alegría vencerá todas las rabias y si arrende te buscaré... Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la hojilla. Esta noche tengo aquí a la constituyente. Constituyente delante. Primero, primero quiero dar un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Camaradas, cómo se pusieron esas calles. Sí, 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 increíble. Volvió a pasar lo del... ¿Tú sabes cuándo se hizo la convocatoria a la avenida Bolívar? Sí. Y estaban gente en todas las avenidas, más de siete avenidas. No, y eso que amaneció lloviendo. Sí, mira, ve. ¿Tenés? Fíjate que amaneció lloviendo, amaneció lloviendo. No, y la gente es full en la calle. Sí, vale. Ahí tienen la cantidad de gente, ¿no? Estaba lleno pero full, compadre. Y todavía el presidente estaba en el CNE. Y todavía, mírame eso. No, y lo que yo digo, las marchas nuestras, fíjate, ¿no? Siempre son compactas. Sí, sí, sí. Tú no ves las marchas nuestras así... ¿Cuál es la característica principal de nuestras marchas? Bueno, lo compacto, la masa, el gentío. Y la alegría. La alegría. El amor. La convicción. No ves gente aquí, no ves gente aquí, este... ¿Cómo es? Con cara amarga. No, pero además que, este... Eso estaba comentándolo precisamente hoy. Qué casualidad, Mario. Estábamos viendo los pases de las entrevistas que hicieron esta tarde con motivo de los periodistas cubriendo la marcha y sondeando las opiniones. Y yo digo, bueno, qué conciencia tan enorme tiene el pueblo venezolano, ¿no? No hay a quien le pregunten que esté en una marcha, sea la condición que tenga. Tú sabes una de las cosas bien interesantes que tienen. Mira, mira, mira. Tú sabes que yo siempre, ve, tú sabes que yo siempre que tengo la... Siempre que hago una comparación del pueblo del año 2004, cuando... Después del... Cuando sale de prisión. Y las opiniones que daba... A las opiniones que dan ahora están claritos. Sí. Están claritos en sus declaraciones. Entonces hay una claridad, pero... Pero meridiana con respecto al trabajo que nos toca hacer, pues, porque... No nos ha tocado... Llevamos cuatro años ya llevando, pero lo que se dice, ya para cinco. Una arremetida. Una arremetida terrible. Y... Pero bueno, así se forja el pueblo valiente. Sí, señor. Como los guerreros de la paz. Sí, señor. Nuestro comandante Maduro. Hoy sí me vas a permitir hacer algo. Quiero pasar dos videos. Primero, y después nos vamos a sentar a hablar ya en concreto de la Constitución. ¿El paso histórico que se ha dado hoy? Primero que nada, quiero decirles algo. Y esto se lo participo incluso a los líderes de la oposición. Porque los únicos que no han asistido a la convocatoria han sido la AMUD y Fede Cámara. Pero les anticipo. La convocatoria que hoy se entregó. El decreto que hoy se entregó en el Consejo Nacional Electoral tuvo respaldo unánime del Consejo Nacional Electoral. No es que van ahora a agarrar y a cacerolearle a los rectores del CNE. Unánime. Unánime. Cronograma electoral. Con cronograma electoral y todo. Cuando querían elecciones, ya tienen elecciones y les tengo hoy un video bien bueno. Vamos primero con una cosita que quiero pasar. Pásame el video de Trump, por favor. Régalo. Una noticia de última hora. Sigue creciendo la lista de funcionarios venezolanos en la nómina de sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y esta vez se suman ocho de los treinta y dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El gobierno de Estados Unidos considera que Michael Moreno, el presidente de la máxima corte, junto a otros siete magistrados principales de la Sala Constitucional, Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Gladys Gutiérrez, Carmen Zuleta, Luis Damiani, Lourdes Suárez y Calixto Ortega, son responsables de una serie de sentencias judiciales que han usurpado la autoridad de la Asamblea Nacional democráticamente elegida, incluido un fallo que le dio permiso al Poder Ejecutivo para gobernar a través de decretos. El Departamento de Estado, junto al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, designaron sanciones contra ocho jueces del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Estas sanciones no están dirigidas al pueblo venezolano ni a la economía venezolana, sino a estos ocho jueces que han sido parte de las decisiones jurídicas que usurparon los poderes de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional de Venezuela es elegida democráticamente y refleja la voz y la voluntad del pueblo venezolano. Estas sanciones representan el compromiso del Departamento de Estado y el gobierno de los Estados Unidos en apoyar al pueblo venezolano a proteger su democracia. Otra vez, junto a los otros socios de la región y países de todo el mundo, exhortamos al gobierno venezolano a liberar a todos los prisioneros políticos, a establecer un calendario electoral de inmediato, a respetar los poderes de la Asamblea Nacional y a aliviar la situación humanitaria de su pueblo. Los Estados Unidos seguirán trabajando dentro del marco de la Organización de Estados Americanos con nuestros socios para ver cómo podemos seguir apoyando a la democracia y las instituciones democráticas en Venezuela. Me agrada mucho saber que es una prioridad para el presidente Trump y su administración el tema de los derechos humanos y el respeto por la democracia en Venezuela. Y este anuncio hoy que han sancionado a ocho miembros de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, incluyendo el presidente de ese tribunal, envió un mensaje claro al pueblo venezolano que los Estados Unidos están firmemente de su lado. Esta administración, junto a la embajadora de las Naciones Unidas, Nikki Haley, ha declarado claramente a Nicolás Maduro y a sus matones que sus acciones no quedarán impunes. El pueblo venezolano se merece un gobierno que respete la Constitución y la regla imparcial de la ley y es la responsabilidad y el deber de las naciones del hemisferio, incluyendo los Estados Unidos, obviamente, de lograr un retorno a la democracia. Y este anuncio debe ser un mensaje alentador al pueblo venezolano que sepan que estamos con ellos, que no están solos. Y sigue siendo mi esperanza que más adelante el presidente Trump va a imponer aún más sanciones como sean apropiadas. Venezuela era un país muy adinerado, casi el país más adinerado en tu barrio del mundo y tenía muchísimas fortalezas. Hoy en día es un país pobre, no tienen que comer, hay mucha violencia, así que haremos todo lo que sea necesario y trabajaremos de la mano para lograr lo necesario para resolver la situación. Y a un nivel humanitario, cuando consideramos las reservas de petróleo, la riqueza potencial que tiene Venezuela, uno se tiene que preguntar por qué está sucediendo esto, cómo es posible. Pero el país ha estado en muy malas manos por mucho tiempo. Esperemos que eso cambie y que puedan usar sus recursos para bien y para cuidar de la población. Y son varios los temas que se han tocado entre Rusia y Venezuela en las últimas horas, sobre todo en el tema de cooperación. Hablaba el presidente Nicolás Maduro que se sigue afianzando la relación de hermandad entre Rusia y Venezuela, pero también la cooperación en negocios, en materia de armamentos y también en una materia muy sensible para Venezuela, como es el trigo. Sí, decía que Rusia va a suministrar 60 mil toneladas de trigo de manera periódica, de manera mensual, a partir de este momento para que Venezuela pueda abastecer a sus panaderías, a sus establecimientos de esta naturaleza, de la materia prima de la harina de trigo y sobre petróleo. También acordaban ya, o manifestaban nuevamente, la voluntad política de renovar ese importante acuerdo histórico de Viena. Bien, ahorita me vas a dar tu opinión, ¿verdad? Porque creo que nosotros vamos a tener que ir corrienditos, mover la colita y entonces en el referéndum vamos a poner allí. ¿Cree usted que sería bueno tener de presidente al señor Donald Trump y convertirnos en Estado asociado? Porque nos están dando órdenes, ¿verdad? Nos están dando órdenes. Bueno, le están dando órdenes a Julio Borges, que es el que se arrastra allá. Es una ofensa para todos nosotros. Sí, no, y es una ofensa por todos lados. El tipo dice, no, que tienen tanto petróleo. Ahora, ustedes preguntarán, ¿por qué yo puse ese video? El martes pasado, yo hice una aclaratoria aquí, no voy a repetirla ni mucho menos. Y dije una frase, la voy a repetir hoy. El miedo preserva, pero la cobardía es mala consejera. A buen entendedor, pocas palabras. Justo en el momento, fíjense bien esto, vean para que ustedes vean cómo en los momentos históricos, los que se van a secar, se van a secar, y los que vamos a triunfar, vamos adelante. Estamos un paso adelante. No voy a dar señales, yo sé que la persona de la que estoy hablando, me va a entender perfectamente. Justo en el momento en que el presidente Nicolás Maduro está llevando al CNE la convocatoria para hacer lo que era el cronograma electoral y las bases comerciales. Justo en ese momento sacaron un video. Y me da risa, porque quien aparece, porque soy igualito, te dicen un tipo que está casi que retirado y aparece, por ejemplo, por ejemplo, vean un ejemplo, aparece alguien diciendo que es oficial activo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y se está pronunciando contra el presidente. Tú dices, coño, ¿Qué cosas, no? Justo en el momento en que el presidente está elevándose en un momento histórico. Porque hay que decirlo, el presidente Nicolás Maduro se ha ido elevando como un estadista en un momento histórico. Aparece un Bolsa, uniformado de otra manera. Entonces, dándole recomendaciones al presidente. Lo terrible es que está en Bolsa, fíjense bien, es tan Bolsa, y hay que decirlo, porque yo no me voy a poner aquí con respeto, y menos con ese tipeo. Es tan Bolsa que ni tiene la importancia que debe, ni pertenece a una cosa así que se diga que es extraordinaria, teniendo su importancia, y tercero, camarada, da vergüenza, porque usted ya estaba, usted ya brincó la talanquera desde que el presidente se presentó en el Tribunal Supremo de Justicia a llevar su rendición de, la rendición de cuentas, la memoria y cuentas. Usted ese día no se presentó. ¿Por qué tú no renunciaste ese día? ¿Y por qué apareces hoy, justamente, fíjate bien, lo terrible, por la patilla, y por todos los orreganitos del venezolano, Miami y todo. ¿Cuánto te pagaron? Tú no renunciaste cuando la memoria y cuentas. Cuando el presidente fue a llevar la memoria y cuentas al Tribunal Supremo de Justicia porque tenemos una Asamblea Nacional en desacato. Ahí sí tú no dijiste nada. No fuiste. No te presentaste. Y no quiero decir que otra persona más no se presentó y es a ECA, porque hasta la franela de ECA se la encontré. Pero no importa. No importa. El tema político en este momento no importa. Pero lo que da asco, compañero, asco, es que usted se presente hoy, justamente hoy, y haga, salga al mundo. Se me parece, Chico, cómo se me parecen a esos pronunciamientos que son como muy oportunos, ¿verdad? Sí, sí. Como muy oportunos. A veces, yo una vez dije, coño, que a mí nunca me van a ver sentado en Globovisión. Fíjate, el mismo Gorrín, voy a decirlo así con pelo y señal, el mismo Gorrín, dueño de Globovisión, Gorrín y un tal Barbosa, no recuerdo el apellido de él, el mismo Gorrín y Barbosa, cuando compraron Globovisión, jalaron la bola que jode para adquirir la concesión televisiva. De repente, y lo están haciendo, en este momento, ponen micros que hablan de la libertad, tú sabes, micros subliminales, en un país en donde vamos a ganar, y cosas así por el estilo. Pero lo peor de todo es que le acaban de hacer a Gorrín, en Miami, en plena cacería de bruja, se presentó un canal a sacarle que es un boliburgué. ¿Qué te dice eso, papi? Nadie que haya estado en la revolución va a ser perdonado por esta jauría de lobo. Eso es mentira. Podrás venderle el alma al diablo, compadre. No, y que sepan ellos que ven tu programa, que sí, es verdad, ella estaba a abrazo partido con nosotros. Claro. Nos quería mucho. Nos quería. Sí. No, todavía nos quiere, porque todavía nos invitan. Bueno, a mí me invitan. Lo terrible, señor Gorrín, es que a usted le hicieron un programa ahorita, lo vi hoy. Lo vi hoy. Un programa en donde le buscan hasta el yate que tienen. A las seis de la mañana en punto entró un yate en Coconut. Allí en Miami. Entró un yate buscando a ver cuál es el nombre del yate suyo, qué casa tiene y todo. ¿Qué tal? Por eso a mí me da risa. Atacan a ocho honorables jueces. Lo decimos. Sí. De la sala constitucional. Nada más y nada menos. Pues, ¿dónde tocaron? Qué cosa, ¿no? Eso es igualito que cuando tocaron a Henry Rangel Silva, a Carvajal, al Pollo. Cuando tocaron a... Justo cuando el general Rangel Silva era este ministro de la defensa y estaba en el CEO. Tenía los dos cargos. Y salta este bolsa hoy salta este bolsa obviado. Que no tiene ni vocería. Que no tiene ni vocería. Que está... Hasta empleado de Central Madriere Cera se graduó de abogado. En el 99 fue destituido como juez. Pero lo más grave allí es que a él sí no le está permitido la opinión política. Ojo. Ah, no, pero él salió. A él sí no le está permitida la opinión política. Él salió. Por eso es que yo digo, miren, ahora con esto voy y concluyo. Lo digo. El que no tenga cojones para enfrentar lo que nos viene porque esta revolución hay que construirla palmo a palmo. El que no quiera seguir dígalo de una vez y apártese. Que se ubique en el lado que le corresponde. Claro, vale. No sigan... Primero, ustedes no van a ser perdonados. Eso se lo estamos diciendo de antemano. Eso es que ustedes se van a ir para Miami y entonces en Miami le van a dar un abrazo y le van a decir qué buena... Qué buena es. Mira, ni Aponte Aponte ni Eligio Sedeño ninguno de los que se ha ido para Miami lo han perdonado. Ninguno. Pregúntele a Mario... ¿Cómo se llama? A Rafael Icea. A Rafael Icea. No lo han perdonado todavía. No lo han perdonado, compadre. Y los tienen allá como dice Patricia Poleo. ¿Los tienen agarrados de dónde? Agarraditos ya saben de dónde. De allá abajo. Y no hay nada peor que un hombre que perder la moral y pasar basurero de la historia. El que no tenga cojones, pan, apártese. Apártese. Pronunciamientos uno tras otro. Entonces vienen interpretaciones. Mira, ¿te sabe Bajina de la que yo ando cansadito de esas interpretaciones? Porque, fíjense, hubo otra interpretación. No la voy a comentar. Pero hubo otra interpretación en donde me da risa. Porque es que todavía, en el momento en que se hace la interpretación, por Dios santo, todavía el presidente no había mostrado las bases comerciales. O sea, ni siquiera eso. Cuando yo empecé a leer las bases comerciales, que las pasó Ernesto Villegas, que las pasó por Twitter. Porque ellos opinan sobre sus rumores. Sobre los rumores. ¿Opinan sobre lo que ellos piensan que es lo que va a pasar? Sí, igualito, que cuando dijeron que la constitución es inmejorable. ¿Cómo es esa vaina que es inmejorable si hasta el mismo Chávez dijo en más de una oportunidad que había que ir de acuerdo a los tiempos? Ah, que tenemos una constitución inmejorable. De las mejores del mundo, sí. Sí. Pero la podemos hacer muchísimo mejor. Vayan y pregunten en Estados Unidos cómo está la constitución. Lo que tiene son cuatro o cinco cinco enmiendas. Y todas fueron para favorecer a los grupos poderosos. Lo dije el otro día. Las constituciones van marcando hitos históricos. ¿Cuál constitución sustituye, por ejemplo, el acta de independencia de 1911? Ahora, pareciera, pareciera, este, pareciera, Iri, que es que como que le, este, ya le dijeron, de paso, yo no estoy de acuerdo con Terry Meizan, lo digo claro y raspado. Eso de que van a agarrar e invadir yo no estoy, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Estados Unidos no está en condiciones ahorita de tener un conflicto regional y menos después del desastre que ha tenido el Medio Oriente. Yo particularmente no lo creo. ¿Que quiere nuestros recursos? Sí. ¿Que está utilizando las mismas tácticas de Libia? Sí. Pero de allí a que está preparándose ya para una invasión, mire, compadre, le voy a decir una vaina. Estados Unidos se mete aquí y se le monta lo que decía Chávez la guerra de los 200 años. Porque todo el pueblo latinoamericano se le levanta, amigos, se lo digo así clarito y raspado. Además, Donald Trump tiene mucho de qué preocuparse. Le quieren meter un impeachment igualito que a Temer. Sí. Vamos a hacer claro. Una cosa es que yo sea presidente de los Estados Unidos y quiera decir cualquier bobería o cualquier estupidez o me ponga a llamar por teléfono a la cuerda de perritos estos para que levanten la colita y otra cosa es que yo diga Es que esos presidentes se dan cuenta que ellos no mandan después de que están encaramados. No, no. Ahí manden el Pentágono. Montase un conflicto en el hemisferio aquí, que esto no es Medio Oriente, montase un conflicto aquí sería levantar a todos los pueblos en Latinoamérica. Eso no le conviene a Estados Unidos para nada. Estados Unidos tiene que empezar a darse cuenta que ya, como decía el comandante Chávez, entró en su declive económico y necesita asistir a los bloques históricos que hay en este momento. Necesita asistir a los bloques históricos. Estamos también viendo allá mismo en Estados Unidos todos los arrepentidos de que él sea el presidente de ese país. Claro. Todos los arrepentidos. Voy a poner otro video, el video de campaña contra Venezuela para terminar y pasamos a la constituyente. El video de campaña contra Venezuela. ¿Lo tienen listo? Averíguenme. Para que vean. Y yo no estoy poniendo videíto esta mañana. Perdón, ayer. fue ayer el señorito este de Miranda agarró y dijo que nosotros somos capaces de quemar a una persona. O sea, que nosotros, el gobierno, quemó a la persona ahí en la avenida en donde estaban toda la cuerda de locos que ustedes han instigado. Bueno, ¿quién sabe si lo diría bajo los efectos de los narcóticos que ellos tienen? ¿Tú crees? Aunque eso no lo es culpa. Es lo que es un fascista. Es fascista, es fascista. ¿Lo tiene? Rueda. Nosotros debemos rechazar y condenar todos los venezolanos que se pretenda hacer justicia por las propias manos. Pero a mí me llama poderosamente la atención y así lo digo, un gobierno que es capaz de matar también es capaz de quemar a alguien. Ellos han torturado personas, ahí están las denuncias. Ellos son capaces de echarle gasolina a alguien y prenderla. De eso se trata la fase dos que nosotros denunciábamos justo unos minutos antes que el señor Vladimir, el general en jefe Vladimir Padrino anunciara para el país que es la fase dos del Plan Zamora. Igual nosotros debemos rechazar y condenar todos los venezolanos que se pretenda hacer justicia por las propias manos. Pero a mí me llama poderosamente la atención y así lo digo, un gobierno que es capaz de matar también es capaz de quemar a alguien. Ellos han torturado personas, ahí están las denuncias, ellos son capaces de echarle gasolina a alguien y prenderla. De eso se trata la fase dos que nosotros denunciábamos justo unos minutos antes que el señor Vladimir, el general en jefe Vladimir Padrino anunciara para el país. Es la fase dos del Plan Zamora. La prensa mundial en bloque y sin fisuras acusa al gobierno de Venezuela de reprimir protestas pacíficas y causar 42 muertos en mes y medio. Es el mensaje principal de la guerra mediática contra el gobierno de Nicolás Maduro que es presentado como una dictadura brutal que justificaría su salida violenta mediante un golpe militar o una intervención internacional. ambas opciones aparecen ya de manera explícita y sin pudor alguno por ejemplo en diarios españoles como El País y ABC y en notas de agencias como Europa Press. Cada muerte endosada al gobierno enciende a través de las redes sociales el odio y la persecución contra el chavismo y facilita que la policía española por poner solo un ejemplo llegue a violar la convención de Viena y colabore con un grupo de la ultraderecha venezolana en el asedio y secuestro de más de 100 personas en un recinto diplomático de Venezuela en Madrid. Con la complicidad de los medios claro está todo es una construcción un guión mediático que pone patas arriba la realidad porque de las 42 personas que han fallecido entre el 3 de abril y el 16 de mayo la inmensa mayoría han sido asesinadas por opositores. 25 de ellas casi el 60% eran chavistas o policías dos eran motoristas que fallecieron en accidentes provocados por la colocación de barricadas nueve murieron electrocutados en el saqueo de una panadería hasta la fecha solo tres muertes han sido directamente por acción de la policía y varios funcionarios han sido detenidos finalmente tres muertes de jóvenes opositores bajo investigación se produjeron con armas caseras a muy corta distancia lo que apunta a asesinatos selectivos de falsa bandera los medios ocultan la extrema violencia de las protestas y el carácter neofascista de muchos de sus participantes a pesar de ello el presidente Nicolás Maduro ha dado orden taxativa de que la policía en ningún caso porte armas de fuego los vídeos de apaleamientos a policías o simplemente a personas que recriminaban la violencia opositora jamás aparecen en los medios internacionales tampoco curiosamente el linchamiento de periodistas ni el ataque o quema a viviendas de chavistas sedes de partidos que apoyan al gobierno y bienes públicos de todo tipo incluso un hospital materno consultorios médicos o bibliotecas los medios silencian que los focos de protesta se reducen única y exclusivamente a unos pocos municipios de clase media y alta del país donde las alcaldías opositoras ponen al servicio de las protestas su policía local e incluso sus camiones de recogida de basura en lugares como Barquisimeto han llegado a esparcir los desechos que luego son quemados en la vía pública existen imágenes de todos estos sucesos que no han interesado a ningún canal internacional los medios no informan sobre Venezuela su cometido es preparar a la opinión pública para que esta justifique o al menos se quede inmóvil ante una intervención internacional en Venezuela como en Libia para evitarlo es necesaria una intensa y valiente movilización solidaria preventiva y la denuncia contundente del papel de estos vulgares propagandistas de la violencia y el terror fíjense ese es para mi el resumen mejor que explica todo el ataque contra Venezuela lo hizo Cuba Información excelente excelente yo recomendaría que se lo pasaran en cadena nacional pero bien definido igual como los videos que ha mostrado la canciller desde el despacho de la cancillería son buenísimos también y desmontan toda esa matriz internacional porque efectivamente lo que están haciendo es montando los falsos positivos ¿no? para justificar una acción una acción una intervención una acción si es que de ahí viene o en su efecto vivir con la amenaza permanente con ese espada de Damocle pero yo creo que ellos no se esperaban entonces ¿qué también ha pasado? que eso por supuesto no sale en las redes sociales no salen en las noticias ¿no? de estos canales la solidaridad que se está despertando de manera espontánea incluso ya a Venezuela en las embajadas venezolanas en todos los países Chacho en España se ha despertado europeos y latinoamericanos en Chile en Chile en Bolivia en Chile en Chile y los acusan de comunistas en los noticieros comunistas atacaron a venezolanos que iban a a protestar frente a embajadas de Venezuela en Chile señor la gente clariza están los chilenos dándoles además una lección de democracia a esa gente dicen ustedes no saben lo que es una dictadura ¿quién más que un chileno? así es ¿quién más que un chileno? ¿quién más que un argentino? ¿quién más que un uruguayo? ¿quién más que un español? para la dictadura por mucho que quieran los medios montar su su realidad virtual hay una realidad real que se expresa en la calle dicen miles de manifestantes contra Maduro y los millones que hemos salido a marchar respaldando al gobierno lo terrible y que salimos todo el tiempo y además que lo hacemos con mucha conciencia que no caemos en provocaciones yo creo que mire esa decisión del presidente que lo dice este analista la decisión del presidente de retirar las armas de fuego para reprimir manifestaciones para el control de las manifestaciones además es un derecho que tiene todo Estado o sea todo gobierno tiene el derecho a defenderse eso está regulado para eso es el Estado para eso tiene la autoridad para eso tiene el Ius Puniendi para eso tiene la Autoritas entonces de todas maneras como sabemos lo que hay aquí como sabemos que lo que andan buscando es el baño de sangre que no les importa fíjate ahí está la relación de los muertos que todos nos duelen a mi me duele muchísimo la muerte de todos incluyendo a esos muchachos que han estado del lado equivocado de esta historia marchando con esos con esas aburí con esas hienas fascistas que los localizan claro son asesinatos selectivos son asesinatos selectivos porque eso es parte del expediente ellos lo han colocado pero como el presidente quita prohíbe pues el uso de esas armas y solamente se controlan esas manifestaciones con agüita y gas entonces eso los desencajó porque ellos no han podido montar en la escena que quieren de la mortandad no han podido porque no hayan de donde sacar el video por eso es que aparece el muerto y entonces ellos empiezan a decir no las multitudes de movilizaciones y ellos empiezan de una vez con la laraca no lo mataron lo mataron lo mató el régimen lo mató el régimen lo mató el régimen la posverdad quienes han estado metidos en esas manifestaciones a que distancia con que armas ahí están las autopsias ahí están con que tipo de armas han matado le han quitado la vida a esos jóvenes a esos jóvenes que de manera deplorable pues mira fíjate fíjate que han venido a utilizarlo como carne de carne yo te digo lo de las cantidades que tú dices nosotros nosotros hemos movilizado millones de personas sí y cada esta convocatoria que hizo el presidente fue pero multitudinaria y lo vimos hoy ayer Iri ayer trancaron la vía hacia el paraíso tres tres carajitos tres esto no es y cercano a la comandancia de la guardia nacional tres carajitos en la autopista no no la autopista la trancaron tres entonces tú ves que los distribuyen tres aquí tres allá tres allá mira demasiado bueno ha sido el presidente demasiado bueno ha sido la guardia nacional demasiado buena ha sido la policía nacional bolivariana que hasta llega un momento Iri en que los ven hasta como pendejos que eso es lo terrible que creen creen que precisamente porque hay gente que ha permitido que esa impunidad este ha favorecido la impunidad claro y coño ya basta ya basta bueno eso genera eso genera responsabilidades claro eso genera responsabilidades quien no ve lo que aquí está pasando que además está quedando todo registrado para la historia mira yo yo este quisiera un comentario este Mario tú que eres este bien analítico sabes que aquí está el artículo 57 constitucional que consagra el derecho a la libertad de expresión pero fíjese lo que dice la parte final de ese artículo 57 dice no se permite el anonimato ni la propaganda de guerra dígame si si este andar con una capucha no es anonimato dime dime si eso no es anonimato y eso y eso es un tema que se puede hablar bueno esto es un delito porque la constitución prohíbe esa pero precisamente esto es un exhorto público una petición que lo hago como ciudadana de este país que quiere la paz al ministerio público porque el ministerio público no es capaz de aplicar aquí que ejerza la acción penal cuál es el silencio del ministerio público hay mucho silencio del ministerio público y el silencio también a veces es complicidad con la delincuencia la que facilita la impunidad así es ok ahora vamos a entrar a la constituyente yo tengo un videito ese es el tema tengo un videito del año 2015 por favor le pido a BTV que después se lo pido por favor que después de transmitirlo lo publiquen de inmediato en Twitter tengo un videito del año 2015 cuando ellos estaban pidiendo constituyente ¿te acuerdas? si claro ajá pero hay una frase que dice el señor Freddy hasta el año pasado ellos pidieron constituyente hasta el año pasado si si cuando andaban se les caía el revocatorio el mismo ¿cómo se llama? cuando empezaron a darle laxos al presidente para sacarlo del poder el mismo Henry Ramos dijo nosotros decidimos por revocatorio pero realmente íbamos para constituyente ¿verdad? porque ellos necesitaban la constituyente y tú te vas a dar cuenta para qué la necesitaban para qué muy diferente de lo que vamos a hacer nosotros ¿ok? así es bien pero quiero que graben una frase que dijo allí Freddy Guevara frase excelente que queda para la postería estamos hablando del año 2014 2015 cuando ellos pidieron la constituyente ¿querían elecciones? vamos a verlo el jefe del porro ¿por qué una constituyente? tú necesitas una constituyente para cambiar la constitución una constituyente es para refundar el país y cambiar el modelo político, económico y social en el que estás que se expresa en una constitución que es algo distinto una constituyente es un proceso en el cual todo un pueblo sale a refundar el país y delega elige a unos representantes que son los encarados de hacer eso nosotros en ese sentido tenía el segundo planteamiento nosotros estamos absolutamente convencidos de que la mayoría del pueblo venezolano quiere un cambio y que ese cambio no lo ve reflejado no solamente en Nicolás Maduro sino en el partido del PSV estamos convencidos de eso no solamente porque lo sentimos sino porque lo hemos visto en las calles y lo hemos visto en las encuestas hoy todas las encuestas indican eso esos estudios nos indican que no con los resultados de hoy sino incluso con los resultados anteriores en el promedio salimos victoriosos una opción democrática pero que también le da espacio al oficialismo que no para que pueda cambiar todos los elementos pero que también para que tenga una representación porque en una constituyente en un nuevo país que necesitamos articular porque este modelo fracasó ellos necesitan ser incorporados pero lo que no podemos es medirnos por el miedo y lo digo porque porque esta no es una lucha que se puede medir solamente bajo la lucha de la supervivencia aquí capaz estamos nosotros resignándonos a pensar que podemos ir sobreviviendo poco a poco y lo que estamos es simplemente arrastrando la ruga de un proceso que vendrá tarde o temprano o es que ellos no han cambiado ya toda la constitución o ellos no es que de hecho no han hecho no sé cuántas sentencias creo que van más de 30 o 40 sentencias en la sala constitucional que interpretan y cambian artículos de la constitución ya de hecho perdón de derecho no han hecho por su propia acción cambios constitucionales también sin tener un escrito no sé de esto no se trata es como que si nosotros plantear que es que pueden cambiar la cosa es que ya no lo están haciendo es que ya no han pasado por encima de la constitución es que ya no han hecho todo lo que quieren hacer sin importarles este planteamiento el hecho es que ese riesgo existe perdón ese riesgo no es que existe es que ya está pasando hoy en día ya la cúpula que tiene secuestrada el Estado venezolano ha convertido al país en un modelo muy cercano al comunismo que podrían escribirlo bueno evidentemente es un riesgo y nosotros lo podemos decirte que no lo no lo hemos sopesado pero una situación de este tipo requiere audacia y requiere audacia también con inteligencia y todo lo que hemos hecho nosotros insisto las bases comerciales el planteamiento que tenemos hoy en día en el país indica que la población podría cambiarlo y yo creo que la mejor muestra de que el gobierno no podría ganar una constituyente de ese tipo es porque no lo han activado porque el gobierno teniendo ellos cómo hacerlo el gobierno podría mañana mismo Nicolás Maduro hacer una rueda de prensa con el consejo administrativo y decir aquí hay un proceso constituyente porque no lo han hecho y yo creo que la mejor muestra de que el gobierno no podría ganar una constituyente de ese tipo es porque no lo han activado porque el gobierno teniendo ellos cómo hacerlo el gobierno podría mañana mismo Nicolás Maduro hacer una rueda de prensa con el consejo administrativo y decir aquí hay un proceso constituyente ¿por qué no lo han hecho? pero porque evidentemente tienen gigantescas dudas de que no va a salir victorioso de ese proceso complacido camarada predio porque no lo ha hecho dueño de lo que calle y esclavo de lo que dice la lengua es el castigo del cuerpo es su medida ¿qué tal? ahí se le sale su boca es la medida discúlpenme esta declaración de Freddy Guevara vamos a comenzar por ahí esta declaración de Freddy Guevara en el 2014 o 2015 por allá esta declaración hecha por tierra todas las negativas de ellos de que el presidente Nicolás no podía no podía convocar la constituyente nosotros siempre hemos estado claros que si la puede convocar con el 348 si pero es que mira como hay gente que olvida el 348 si la conveniencia le pasa por encima pasan del 347 directo al 350 pero es que no puede haber un 347 solo porque el 347 simplemente es la consagración de ese derecho que es el poder originario pero tu tienes que canalizarlo tu tienes que decir tienes el el poder constituyente tiene que de que manera se expresa como se convoca se convoca como establece el 348 ahora vamos a comenzar en firme y cual es su alcance 349 aquí vamos a y el mismo 347 aquí vamos a en firme ellos hablaban de cambiar la constitución porque el modelo es fracasado ojo ellos siempre han dicho que nuestro modelo fracasó resulta que la constitución nuestra es un modelo adelantado que ellos quieren cambiar quieren retroceder ¿cierto? cambiar el modelo político económico de repente yo lo que les puedo decir lo que les puedo dar la razón ahí en que es fracasado para ellos claro para los intereses que ellos tenían para los intereses que ellos amasaron tal vez este pendejo no porque este pendejo es uno que viene de última hora y jalándole a todo el mundo yo no sé cuál será su liderazgo ni a qué grupo de poderes estará vinculado lo interesante de esta declaración es que eso lo discutieron claro eso lo discutieron si Nicolás no la convoca vamos a convocarla nosotros si ellos estaban embriagados con la mayoría circunstancial que ellos lograron acumular para la asamblea nacional ellos se embriagaron con eso y de hecho por eso que no quisieron elecciones de ningún tipo ellos querían era o constituyente o revocatorio ellos no querían elecciones el año pasado no quisieron elecciones quisieron revocatorio pero después ellos mismos se echaron al pajón ellos mismos dijeron mira revisen porque las firmas son chimbas y cuando yo me fui a buscar la firma a mí me dijeron mira parece que los privados de libertad firmaron yo como es la cosa si en ninguna cárcel se recogieron firmas me fui a buscar y resulta que conseguí 1300 por cierto ministerio público estoy esperando respuesta de las 1300 firmas falsas que lleve para allá yo lleve la prueba pero ha habido silencio del ministerio público vamos a comenzar entonces Nicolás Maduro presidente de la república hoy 23 de mayo presenta las bases comerciales no repito repito la noticia el tubazo el tubazo fue aceptado unánimemente por todos los rectores del CNE los rectores y rectoras rectores y rectoras del CNE del poder electoral de la república oriareana de Venezuela por unanimidad que estaba recordando con una reunión por ahí pero bueno está bien por unanimidad se acogen la 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 se dicta se anuncia porque lo dijo la doctora Tivisay Lucena hace rato la estaba escuchando este están convocando elecciones regionales para el 10 de diciembre 10 de diciembre 10 de diciembre ya tienen fecha de elecciones tienen fecha de elecciones este tienen la fecha de elecciones para la constituyente y tienen fecha de elecciones y en la constituyente la constituyente son unas elecciones generales porque el poder que van a tener esos constituyentes bueno se lo da la constitución ese poder originario el pueblo allí eligiendo a sus representantes ahí tienes el decreto con las bases en las bases vamos a empezar vamos a ir leyendo uno por uno dice aquí los considerando los dejamos aparte vámonos con el decreto las bases comerciales todo el mundo me llama y me dice mira yo me puedo postular yo digo claro si cumples con los requisitos exigidos por cada municipio pueden postular dos eso en principio cumpliendo con los requisitos que establezca ahorita vamos a decir y ahí están en las bases comerciales está la orientación si aquí se decreta después lo considerando las bases comerciales para la asamblea nacional constituyente convocada según el decreto número 2830 coño vas a tener elecciones pero mire la oposición venezolana no esperaba tantas elecciones en un año siempre la constituyente tiene la regional olvídense las presidenciales que no tocan olvídelo de fecha primero de mayo 2017 publicado en la gaceta oficial de república boliviana de venezuela número 6295 extraordinario la misma fecha primero los integrantes de la asamblea nacional constituyente serán elegidos y elegidas en el ámbito territorial y sectorial creo que lo explique ¿verdad? mediante el voto universal directo y secreto sin perjuicio de los y las integrantes de los pueblos indígenas que serán elegidos y elegidas de acuerdo a sus costumbres y prácticas ancestrales amparado por los artículos 119 y 125 de la constitución de la república bolivariana de venezuela los sectores comprenden uno trabajadores y trabajadoras dos campesinos y campesinas y pescadores y pescadoras tres los y las estudiantes cuatro personas con discapacidad cinco pueblos indígenas sexto pensionados y pensionadas séptimo empresarios y empresarias que se tiene que presentar alguien de los empresarios y octavo comunas no, además hay mucho emprendedor empresario muchísimos ahí hace un consejo presidencial empresarial yo quiero ver que es lo que pueden ellos exponer ellos mismos me explicaban que ya fe de cámara no representa ni el 5% de esos empresariados si es verdad ok, explícame el primero son los nuevos liderazgos mira dos ámbitos el territorial y el sectorial y dicen en la base yo creo que esa base hay que leerla bien porque está suficientemente explicada hoy me preguntaba a mí un muchacho que se quiere postular después estábamos viendo en la tarde estábamos analizando y él me decía mira pero yo tengo una duda ¿cómo hago yo? si yo me quiero postular por el sector cultura yo soy artista pues yo me quiero postular pero entonces ¿cómo hago? o sea ¿quién va a votar por mí? ¿dónde están mis electores? bueno para eso el Consejo Nacional Electoral tiene que validar los registros entonces se abre la circunscripción sectorial en base a los registros porque tiene que ser del universo de cultores y cultoras de artistas de los trabajadores de esta área que están organizados y registrados porque son registros universales por ejemplo a mí que no me venga alguien que no sea un trabajador a tratar de votar porque los trabajadores están en el Instituto Venezolano en el Seguro Social hay un registro universal exacto o sea ¿qué trabajador aquí no está inscrito allí en el Seguro Social? todo todos los trabajadores de la PACI estamos allí los pensionados igual hay un registro universal de los pensionados es uno de los sectores de los sectores pensionados y pensionadas las personas con discapacidad también tienen un registro universal ¿qué pasa? que esos registros bueno yo supongo en este momento ya entregadas las bases al Consejo Nacional Electoral por parte del presidente el Consejo Nacional Electoral es el árbitro ellos ahorita vienen y empezarán a explicar estas son las bases comerciales empezarán a llamar en base a este planteamiento del presidente el Consejo Nacional Electoral da la respuesta para que eso tenga aplicación porque ellos son el árbitro del país es a quienes compete organizar y dirigir los procesos electorales aquí sea cual sea ese proceso electoral y una pregunta ya tomando en cuenta los sectoriales pero en todas las bases si tú lees la base ahí está la explicación la explicación es decir yo tengo que votar por ejemplo en el municipio de San Cristóbal o que me toque que votar aquí en Caracas dependiendo donde yo aparezco inscrito si yo hice cambio de domicilio electoral entonces se revisa yo me imagino pero eso lo tiene que explicar el Consejo Nacional Electoral yo imagino que está la huella dactilar y está el cactahuella y uno con la huella uno activa el voto yo supongo que los registros validados si yo voy a votar por un sector mi huella activa la máquina para el voto sectorial exacto ¿me entiendes? ¿y el territorial? el territorial igual como se hace en todas las elecciones mi huella activa la máquina y yo puedo votar con el cactahuella ok pero eso eso lo tiene que hacer eso lo explicará suficientemente el Consejo Nacional Electoral las mismas misiones las mismas misiones son organizaciones o sea son prácticamente ahí hay organizaciones populares claro organizaciones el Consejo Nacional Electoral ahorita recaba los registros y garantiza la universalidad del voto del sector y después orienta le dirá a todo el pueblo venezolano ¿cómo es que se va a ejecutar el acto comicial? segundo la Asamblea Nacional Constituyente estará integrada por 364 miembros escogidos territorialmente 8 electos por los pueblos indígenas se elegirán también constituyentes sectoriales cuyo número se obtendrá del cociente entre el registro electoral de cada sector y el factor obtenido para calcular las y los constituyentes territoriales esto es uno uno o un constituyente sectoral por cada 83 mil electores del registro electoral sectorial la Asamblea Nacional Constituyente tendrá una conformación unicameral y solo se elegirán representantes principales si bueno yo en ese aspecto de verdad que no no tengo mucha experiencia en lo que es técnica electoral pero creo que si uno se sienta a revisar por eso yo digo está bien explicado lo que hay es que sentarse a digerirlo no 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 y esto forma parte de la discusión ahorita una base de registro que es el 83 mil votos territoriales si vuelve a leer esa parte te leo dice y el factor obtenido para calcular las y los constituyentes territoriales esto es una o un constituyente sectorial por cada 83 mil electores del registro electoral sectorial la asamblea nacional constituyente tendrá una conformación registro electoral sectorial aquí ya eso es igualito como debe pasar con la elección de los pueblos indígenas no puede estar todo el mundo eligiendo a los indígenas los indígenas lo tienen que elegir los pueblos indígenas y lo mismo tiene que pasar con todos los sectores tercero en el ámbito territorial se producirá la elección de 364 constituyentes a la asamblea nacional constituyente conforme a la siguiente distribución un o un constituyente un o una constituyente por cada municipio del país que será electo que será electo de forma nominal de acuerdo al principio de representación mayoritario y dos constituyentes en los municipios capitales que serán electos o electas mediante la modalidad lista ah bueno esa es la representación proporcional de la minoría de acuerdo al principio de representación proporcional dice en el municipio libertador de caracas capital de la república bolivariana de venezuela se escogerán siete constituyentes mediante la modalidad lista de acuerdo al principio de la representación proporcional y dice aquí que lo leyó el presidente ahora en la tarde entidades distrito capital tendrá siete en total siete listas uno de los que más tiene el estado táchira anzuategui 22 en total 20 y dos listas 20 nominales dos listas apure 6 dos listas 8 aragua 18 perdón tiene 17 nominal dos listas tiene 18 municipios va de acuerdo de acuerdo de los municipios total 19 varinas 11 y 2 estamos hablando nominal y listas 13 bolívar en las capitales se elige uno por lista exacto uno o sea el del municipio que es el territorial más uno por lista más uno por lista en capital por eso es que en Táchira corresponden 30 porque Táchira tiene 29 municipios entonces viene aquí Bolívar 10 y 2 12 Carabobo 13 y 2 y 2 15 Cogedes 8 y 2 10 Falcón 24 y 2 26 Guarico 14 y 2 16 Lara 8 y 2 10 Mérida 22 y 2 24 Miranda 20 y 2 22 Monaga 12 y 2 14 Nueva Esparta 10 y 2 12 Portuguesa 13 y 2 15 Sucre 14 y 2 16 Táchira 28 y 2 30 Táchira 29 municipios Dice aquí espérate vamos a ver para acá Son 29 municipios que tienen Táchira Aquí dice Táchira 28 perdón 29 municipios 28 nominales 2 listas Dice aquí 30 en total Porque están dándole 2 a San Cristóbal Sí, sí Trujillo 20 municipios El estado que tiene más constituyentes 19 y 2 21 Yaracuy 13 y 2 15 Zulia 22 22 Amazonas 6 y 2 8 Del Tamacuro 3 y 2 5 Y Vargas que tiene un solo municipio son 2 Este por lista Parágrafo único Los pueblos indígenas estarán representados por 8 constituyentes electos o electas de acuerdo a la previsión reglamentaria que al efecto dicte el Consejo Nacional Electoral y tomando como base el mismo mecanismo de respeto a sus costumbres y prácticas ancestrales de la misma manera que se realizó para escoger los y las representantes de los pueblos indígenas en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 y en consideración a los artículos 119 y 125 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela perdón se me fue otra vez ajá el derecho de participación aquí previsto atenderá a la pluralidad de pueblos indígenas existente en las distintas regiones del país cuarto en el ámbito sectorial se producirá la elección conforme a la siguiente distribución los campesinos y campesinas y pescadores y pescadoras las personas con discapacidad los empresarios y empresarias los pensionados y pensionadas los y las estudiantes y los trabajadores y trabajadoras serán electos y electas en listas nacionales de acuerdo al principio de representación mayoritario y los representantes y las representantes de comunas y consejos comunales se escogerán regionalmente de acuerdo al principio de representación mayoritaria porque las comunas están en todas las regiones del país en todos los estados no así los pescadores por ejemplo aquí en Chacao no hay pescadores claro claro a menos no hay pescadores pues aquí en Chacao no hay pescadores ni hay campesinos tampoco aquí en Chacao no sé si ahí lo que hay en Guarimbero ahí lo que hay en Guarimbero esos no van esos no van quinto no querían elecciones generales bueno tienen ahí tienen elecciones pues quieren elecciones lleven elecciones yo creo que hoy deben estar así como en la escuelita tratando de vamos a aprender vamos a ver qué hacemos aquí para poder detener esto porque igualito lo hicieron en el 98 sí que otro sector tampoco hay por ejemplo hay municipios que no no pero está bien bueno el quinto el Consejo Nacional Electoral deberá solicitar los registros de los sectores a las instituciones oficiales eso es lo que yo gremios y asociaciones debidamente establecidos así es la información correspondiente al sector de los trabajadores y trabajadoras deberá solicitarla de acuerdo a los tipos de actividad laboral petróleo minería industrias básicas comercio educación salud deporte transporte construcción cultores intelectuales prensa ciencia y tecnología administración pública la información del sector estudiantil deberá solicitarla de acuerdo a la siguiente clasificación educación universitaria pública educación universitaria privada y misiones educativas así es todo el sector educativo el Consejo Nacional además como 10 millones de personas claro yo estoy hablando de los 10 millones metiendo también toda la escolaridad primaria el Consejo Nacional Electoral una vez recibido los distintos registros podrá agruparlos por áreas de similar condición y distribuirlos según la base poblacional establecida exactamente parágrafo único a fin de preservar el principio de un o una electora un voto ninguna elector o electora podrá estar en más de un registro sectorial así es te das cuenta o sea no es que ya no que yo este soy cultor pero también estoy en el pensionada pero también estoy en la administración entonces como trabajadora entonces voy a votar cinco veces no a tal efecto el Consejo Nacional Electoral voto territorialmente y voto por un sector por un sector a tal efecto el Consejo Nacional Electoral deberá garantizar este principio de acuerdo al siguiente orden de prelación empresarios y empresarios campesinos y campesinas pescadores y pescadoras personas con discapacidad los y las estudiantes es decir y aquí te los te los condensan trabajadores y trabajadoras comunas y consejos comunales pensionados y pensionadas no pero es que el mecanismo el mecanismo es tan incluyente y tan preciso que establece que para la postulación y la validación del registro tiene que ser personas que efectivamente estén en los registros y activando del sector ¿no? para evitar que vengan los más vivos a tratar de colearse en un sector voto doble así es por eso la cacta huella y por eso se valida exacto sexto la postulación de los candidatos y candidatas aquí viene para que le expliquemos a la persona que te preguntó se podrá presentar en alguna de las siguientes formas por iniciativa propia autopostulación por iniciativa de grupos de electores y electoras o tercero por iniciativa de los sectores antes mencionados exacto parágrafo único para postularse por iniciativa propia se requiere el respaldo del 3% de los electores y las electoras inscritas en el registro electoral de los municipios para la elección de los constituyentes territoriales en el ámbito sectorial los candidatos y las candidatas serán postulados por el sector correspondiente y deben recibir el respaldo del 3% del registro del sector al que se utiliza claro eso es lo más lógico séptimo el que no esté en el registro está buena ¿verdad? estén por seguro que hoy deben estar todos en la oposición escuchándome están buenísimas esas bases le acabamos de despertar la curiosidad a ellos de paso repito fue por voto unánime consta en acta consta en acta para los que se sientan traicionados pueden preguntar séptimo para ser postulado como candidato o candidata a la asamblea nacional constituyente se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento sin otra nacionalidad mayor de 18 años de edad a la fecha de la elección haber residido cinco años en la entidad correspondiente estar inscrito o inscrita a mí me dijeron que yo olía constituyente me dijeron estar inscrito o inscrita en el registro electoral en el ámbito sectorial se requiere presentar la constancia del postulado como candidato o candidato a la asamblea nacional constituyente de pertenecer al sector postulante y las demás que se establezcan en la normativa que se dicte al efecto los y las constituyentes electos o electas gozarán de inmunidad inherente al ejercicio de sus funciones en los términos que consagrará la asamblea nacional constituyente recordemos que la asamblea nacional constituyente toma el poder así es el poder popular compadre participativa y protagónica esto nos querían cambiar la constitución acababa con la constitución y regresar al 61 esto era lo que ellos buscaban porque decían que el modelo era fracasado a más de cual de los dos modelos fracasa octavo las postulaciones de los candidatos y las candidatas a la asamblea nacional constituyente deberán ser presentadas ante las juntas electorales que el efecto determine el consejo nacional electoral noveno no serán elegibles como integrantes de la asamblea nacional constituyente las personas que desempeñen los cargos públicos que se mencionan a continuación para allá hay una inhabilitadora varios ok el presidente de la república estamos nombrando lo que no se pueden no se pueden no pueden postularse no pueden postularse el vicepresidente ejecutivo ministros o ministra el secretario o secretaria de la presidencia de la república los presidentes o presidentes directores o directoras de los institutos autónomos y empresas del estado los gobernadores o gobernadoras y secretarios o secretarias de gobierno de los estados y autoridades de similar jerarquía del distrito capital los diputados y diputadas de la asamblea nacional los legisladores y legisladoras de los consejos legislativos de los estados los alcaldes y alcaldesas los concejales y concejalas los magistrados y magistradas del tribunal supremo de justicia y demás jueces y juezas de la república la fiscal general de la república y fiscal del ministerio público el defensor del pueblo y defensoras y defensores el contralor general de la república el procurador general de la república militares activos el rector y la rectora del consejo nacional electoral a menos que se separe del cargo una vez admitida la postulación ante el poder electoral la investidura de constituyente exige la dedicación exclusiva a los deberes inherentes a esta alta función por lo que es incompatible con cualquier otro destino público o privado si es público o privado tampoco puede pertenecer digo yo no puede pertenecer tampoco a una empresa privada y va a estar trabajando con empresa privada no es a dedicación exclusiva exacto décimo la asamblea nacional constituyente se instalará en las 72 horas siguientes a la proclamación de los constituyentes y las constituyentes electas y electos y tendrá como sede el salón elíptico del palacio federal y se regirá por el estatuto de funcionamiento de la asamblea nacional constituyente del año 1999 de manera provisional en cuanto sea aplicable hasta tanto dicten su propio estatuto y funcionamiento o sea se va a debatir primero lo que es el estatuto décimo primero una vez instalada la asamblea nacional constituyente como poder originario que recoge la soberanía popular deberá dictar sus estatutos de funcionamiento teniendo como límite los valores y principios de nuestra historia republicana así como el cumplimiento de los tratados internacionales acuerdos y compromisos válidamente suscritos por la república el carácter progresivo de los derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas y las garantías democráticas dentro del más absoluto respeto de los compromisos asumidos dado en Caracas 23 días del mes de mayo de 2017 año 207 de la independencia 158 de la federación y 18 de la revolución bolivariana ejecútese refrendado con el presidente aquí está la firma del presidente Nicolás Maduro así es ok te dijeron te hicieron una pregunta vamos a hacer que te la hicieron que si eso iba a referéndum lo que se decidiera en esa en esa asamblea nacional constituyente eso eso fue parte del debate del debate nuestro cuando fuimos constituyentes en 99 precisamente para consagrar estos artículos 347 348 y 349 por eso es que ellos no han podido contraer esos artículos porque eso está bien explicado y eso está tácitamente expresado aquí eso no tiene discusión pues la discusión se dio y quedó en actas y quedó aquí consagrado el resultado de toda la deliberación nosotros no podemos nadie puede de modo alguno regular al poder constituyente originario no se le puede dictar pautas o sea el poder es inmanente al pueblo se convoca hay vías para que ese poder se pueda ejercer se exprese no es que el pueblo tiene un poder constituyente pero si no tienes vías para canalizarlo y para que el pueblo pueda realmente ejercerlo entonces por eso está el 347 y el 348 y el 349 dice los alcances de ese poder fíjese una vez que esté instalada la asamblea es plenipotenciaria una vez que esté instalada la asamblea es plenipotenciaria yo no podría decirte en este momento que puede decir esa asamblea porque esa asamblea son 540 personas electas cada uno por la de conformidad con lo que establezca en las bases comerciales y lo que los lineamientos del CNE entonces nadie puede ahorita venir a decir no que la asamblea nacional constituyente tiene que hacer esto o aquello no 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 hay unas bases comerciales hay unos temas hay un objetivo estratégico por el cual el presidente la convoca y es todo lo que estamos viviendo el presidente convoca eso ante la ausencia de interlocutores válidos para poder conseguir la paz hay un objetivo estratégico preservar la paz de la república y a eso es que ha apelado el presidente quien más en manos de quien se puede dejar la discusión y el diálogo que interlocutores más válidos puede haber si no personas que sean electas desde las bases del poder popular en elecciones libres universales directas y secretas y que sean ellos los que se sienten allí a debatir pero además una vez constituido es soberanísima el presidente lo dijo y eso está allí escrito si me preguntan mi opinión personal personal yo si estaría de acuerdo de repente con que una vez que esté conformada y de acuerdo a las decisiones bueno ahí está también ahí se pondera la situación del país porque eso es lo que tiene que hacer esa constituyente también la constituyente se tiene que instalar para garantizar la paz de la república ese es el objetivo entonces no se puede no se le puede estar chantajeando no 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 eso es un poder inchantajeable exacto ahí que nadie venga ahí es el supremo poder de la república o sea después del poder de Dios el poder constituyente originario aquí no hay más poder por encima del poder originario este y el poder constituyente no hay otro poder y lo establece y hay que entender claramente hay que entender que los ataques van a ser recuerda que cuando se estaba yendo al al referéndum consultivo y luego la instalación de la de la asamblea nacional constituyente del año 98 y posterior después vino lo del 99 para refrendarla el ataque fue terrible claro pero es que cuando el presidente Chávez convoca la constitución del 99 ese derecho no estaba en ninguna parte ese derecho se lo enseñó al pueblo y lo consagró para ejercicio del pueblo venezolano y para tomar las grandes decisiones el presidente Chávez y la revolución bolivariana por eso es que es una herramienta con la que ellos que son unos falsos que manejan doble discurso que dicen no la constitución es perfecta y no se puede usted se acuerda de esas aburías lo mismo decían de la del 61 esas aburías que son lo que son unos hipócritas unos cínicos no contaban porque ellos no se molestan en leer la constitución porque ellos lo que quieren es eliminarla ellos lo dicen cuando ellos convocaban esta constituyente que convocaba a Freddy Guevara para que la convocaban para acabar con todo el barbarazo como dijo lo que están haciendo ahorita lo que están haciendo ahorita pero sin constituyente lo que dijo Ramos Ayú cuando ganaron la asamblea nacional así es dijeron ellos ganan la asamblea nacional de inmediato lo primero que dijo Ramos Ayú es que había que derogar esa constitución porque estaba hecha como la camisa perfecta para Chávez y sin embargo se han aguantado siguieron hablando de constitución y de sacarnos por vía constitución es que yo creo que la constitución es de plastilina se la acomodan a su conveniencia resulta que no esto es una constitución una constitución hecha a la medida del pueblo venezolano depositario y único titular del poder constituyente originario y el presidente lo ha invocado lo convoca se elegirán ahora nos estamos preparando ya para esa fase eleccionaria de los constituyentes que deben ser las personas que representen los auténticos liderazgos de la base del país y además los que quieran la patria una persona que está invocando una injerencia extranjera como están haciendo estos parias de la asamblea nacional esa persona de verdad que esa asamblea nacional constituyente deberá tomar decisiones y hay una cosa también por la que ellos tienen temor pero un temor terrible yo te quiero enseñar una cosa ellos saben que la constituyente va a hacer justicia ellos saben que con la constituyente se les acaba la impunidad y se les acaba la huachafita ellos lo saben yo quiero enseñarte yo quiero enseñarte algo por favor velo ahí en la pantalla esto que tú estás viendo aquí el pueblo el pueblo ejerciendo su función de educador con la constitución un abrazo a Lida en Petare el pueblo ejerciendo su su función sin haber o sea te estoy hablando de todos estos días ellos enseñando que es una constituyente de esto la gente la gente organizada un saludo a Lida bueno Mario mire Mario la gente organizada ve esto desde por qué que es una constitución cuanta constitución estuvo Venezuela por qué la necesidad de la constituyente y mira la gente organizada en los barrios esto esto mira constitucionalismo liberal burgués aportes pum pan mira a mí me dio una alegría tremenda las carpetas las carpetas de mi viaje las carpetas el mismo pueblo trabajando en función de aprender de aprender qué es la constituyente no lo informa la constituyente el viaje y esto que les dé que les dé fresquito porque la gente está clarita con lo que viene yo aquí tengo yo aquí tengo Mario un dossier de prensa de los cuatro estados que me correspondió ir no pero esto lo hicimos los 14 miembros de la comisión presidencial nos desplegamos en todos los estados del país pero era impresionante y además el nivel de la discusión hermano es impresionante que en lo donde nosotros fuimos a hacer los foros la gente no cabía había más gente afuera que adentro esto desesperó mucho a la derecha claro lo desesperó porque se sintieron impotentes o sea yo pensaban y además empezaron con una campaña de terror tratando de decir que era imposible que nosotros fuéramos a hacer ninguna actividad y resulta que fuimos nos dijo Aristóbulo que a veces tuvieron que dejar por motivos de trabajo tuvieron que dejar a veces reuniones en el caso del señor casi 5 mil personas pero es que la gente la gente iba al foro se ponían sonidos afuera y pantallas afuera y después se constituían en grupos y se desplegaban por los municipios al interior de los estados que visitamos eso se hizo en Táchira Mérida Trujillo y Falcón los estados donde me correspondió ir y el nivel del debate y los planteamientos diseñan las fotos esto es bueno para que ellos vean el nivel de organización popular y el nivel de la gente trabajando la gente en función de hacer su trabajo esto fue por ejemplo en Trujillo ponlo con esta por favor este que está aquí yo lo voy pasando yo lo voy pasando este por ejemplo en Táchira aquí tienen en Táchira vamos pasando mira a ver si ahí están las fotos en Táchira ven la gente debatiendo trata de de colocarlo mira la gente debatiendo está otro Trujillo mira Mérida en Falcón en Falcón mira Falcón y aquí está también pero este en Falcón aquí la gente la gente con 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 el ánimo el ánimo de ir a la constituyente y aprender de ella aprender porque no y además que pedían la palabra pedían la palabra y uno es que va asombrado aquí cuando está en creo que es en Mérida por eso es que ellos le tienen terror al diálogo al diálogo porque con qué argumentos un guarimbero va a venir a sentarse a debatir con alguien del pueblo que tiene este nivel de formación que está Ramírez que entiende este perfectamente de qué se trata este llamado que entiende lo estratégico de la paz para la república por eso te digo en los barrios en todos lados en todos lados había un nivel de conciencia enorme grande aquí está todo lo que fue la cobertura de prensa y todo el debate que se dio bueno en todos los rincones se hicieron además de eso pues se hizo ruedas de prensa y después se desplegaron en Táchira hubo una inmensa cantidad de personas lo hice en el instituto de tecnología en el universitario de ahí de la concordia y después de eso hicieron un enrubio donde habían empezado los guarimberos a desatarse de hecho venían unas personas que querían participar del foro y me llamaron no pudimos llegar porque nos trancaron la vía pero no se preocupe que nosotros aquí estamos dando el debate después me mandaron unas imágenes y metieron como 700 personas en un en un teatro y ahí hicieron el debate y después se desplegaron al interior de los municipios porque el pueblo agarró el debate constituyente ahora una cosa por ejemplo decía yo ayer yo ayer no el el sábado pasado decía yo por ejemplo que si es si es que se puede debatir incluso hasta la elección popular de por ejemplo de un cargo como el de la fiscalía cargo como el de la contraloría que no sean que no sean elecciones de segundo grado este directos por la asamblea nacional digo yo que se pudieran hacer hacer ese tipo de propuestas todo eso que sean revocables de elección popular y revocables la constituyente lo puede todo la constituyente lo puede todo nadie puede venir a regular el poder constituyente por eso la forma que ha escogido el presidente de la república para hacer la 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 el llamado es muy inclusiva él no está dejando a ningún sector por fuera a ninguno el que no participe mucho más amplio que el año 98 si absolutamente pues el 98 fue partidista prácticamente fueron con la no fue también no no fue nominal fue nominal a nosotros a mí me tocó que recoger 20 mil firmas y nos presentamos con nombre y apellido y yo recuerdo que incluso este nosotros canalizamos el voto a través de las llaves te acuerdas de las llaves de las llaves y este había una circunscripción nacional y una regional nosotros teníamos que escoger 10 constituyentes por la circunscripción nacional y 4 por la regional en Táchira en Táchira escogimos a 14 constituyentes o sea 10 de la nacional y 4 del del estado Táchira que entramos los 4 los 4 que representamos la opción del por ejemplo en el tema de justicia tú decías ahorita tú me leíste ahorita un artículo en donde hablas de que no se permite el anonimato el artículo de la libertad de expresión el de la libertad de expresión ok pero pero vamos al tema de justicia no solamente que no se permita el anonimato sino ser más específico no se permita no solamente y cuál es la sanción y cuál es la sanción pues eso se está haciendo pues bueno está la ley contra la delincuencia organizada y el terrorismo que yo no entiendo por qué no la están aplicando o sea los jueces la aplican por supuesto que la aplican pero aquí hay quien tiene la titularidad de la acción penal que está haciendo omisis a esta obligación que tiene como parte del estado por ahí leí algo insólito creo que también en una entrevista alguien le preguntaba al profesor Aristóbulo Isturi que desde el ministerio público habían dicho tal cosa que no se cumplía que el estado no se estaba cumpliendo con los requisitos de levantamiento o que el estado algo así diciendo el estado algo así como que el 6PC no hacía bien la investigación yo creo que las personas tienen que saber donde están ubicadas porque el ministerio público es parte del estado no pero es que no solamente eso sino que cuando se está haciendo una investigación no solamente llega a 6PC no pero además es una obligación o sea ella no puede ella no puede ser parte de la denegación de justicia o sea desde el ministerio público no se puede estar denegando justicia y mucho menos cubrir con manto impunidad a quien flagrantemente está cometiendo delito ¿dónde está la imputación para esta jauría de hienas que agarraron a este muchacho allí en esa marcha en Altamira y lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego ¿dónde está la imputación para los que le quitaban como ave de rapiña a este muchacho joven este periodista de apellido Castillo bueno yo vi a mí me causa mucha indignación y mucha impotencia ver porque ahí hay un video donde hay una persona que le está arrancando el muchacho herido y se ve que está casi desvanecido pero iba con vida y en vez de darle asistencia le arrancaban como arrancarle la presa un órgano a una presa arrancándole la cámara que tenía en el casco ¿tú viste esa imagen? contra esto ¿dónde están las acciones penales contra el ataque al CDI a los CDI corrijo 13 de ahí que atacaron el día de ayer ¿dónde están los responsables? si todo eso es público notorio comunicacional se sabe quiénes son los artífices mira yo tengo la cantidad de personas que están aquí procesadas por delitos penales siempre la fiscalía le mete un delito que se llama este asociación para delinquir ¿no? asociación para delinquir es un delito agavillamiento y tal se los mete ahorita no se está viendo eso porque yo creo instigación a delinquir es otro delito coño nosotros hemos visto al señor Freddy Guevara instigando la delincuencia no solamente instigando aupándolo allá en Táchira fue a intentar hacerlo y la misma gente se le volteó la de ellos y después gente gente indignada del pueblo casi lo sacan y bueno él llegó muy guapo al Táchira y después salió corriendo y protegido por la policía nacional bolivariana porque nuestro funcionario son personas que respetan los derechos humanos y que no van a dejar que lo lynchen ahí estando ellos ahí pudiéndole proteger la vida sea lo que sea ese señor exacto con todo lo que la violencia que ha generado pero bueno ellos están cometiendo delitos a la luz de los ojos de todo el mundo ¿quién no lo ve? por eso es que es preocupante que haya personas o instituciones que tengan que ejercer acciones penalizadas Ernesto Villegas está anunciando que Ibiza y Luzona anunció que CNE decidió por unanimidad llevar a directorio el jueves cronograma de elección de la asamblea nacional constituyente y gobernador ah el jueves vamos a tener vamos a hacer una cosa vamos a hacer un receso y regresamos para concluir vamos a un corte y regresamos si esto no me enciende quiere decir que todavía no se si los de sol en la piel sus bienes y sus males sintiendo bajo sus pies presiones infernales el manto y el estupro del suelo y alzó tantos el pueblo se despertó del sueño en un por ahora delante si un día vio el dedo del destino que la aflicción tiene voz de ancianos y de niños de rabia del labrador que da el rastro en el camino sin ser caldo no me ha arreglado que peca el kilo de top ok entonces conclusiones vamos a ir vamos a ir concluyendo ya yo agarro y busco bueno vive el poder constituyente está activado activado y además lo más importante es el grado de participación que ha alcanzado a estas alturas ya apenas 22 días tenemos con con la activación del poder constituyente porque el presidente lo anuncia el primero de mayo el 2 entrega este los decretos y vamos al consejo nacional electoral donde él está haciendo la convocatoria y ya bueno nos desplegamos hicimos las consultas este yo estimo que bueno participaría cerca de un millón de personas así directamente pues en lo que son foros asambleas este ponencias consultas las que se hicieron aquí las que se hicieron a lo largo y ancho del país y esa es las personas que se están encargando de difundir el debate y todo el mundo queriendo participar ahora esto esta oposición va a quedar reducida si decide tercamente excluirse de esta etapa de la historia el hecho de que ellos no quieran participar no le resta para nada legitimidad a la propuesta porque fíjate en las encuestas supuestamente de acuerdo a lo que dicen las encuestas la manejan ellos y la manejamos nosotros también la información que sale de las encuestas dice que más del 70% del país reclama diálogo y reclama paz si más del 70% del país entonces la manera de dialogar cual es cual es la manera de dialogar lo que está haciendo el presidente es un llamado al diálogo no pero un diálogo superior por la paz como se ha venido definiendo todo este proceso constituyente si no hay un liderazgo válido reconocido dentro de las propias filas opositoras para sentarse a dialogar porque cuando ya una persona llega al extremo de bajarse los pantalones y de fecar en una barricada cual es el interlocutor válido allí cuando una persona llega al extremo de taparse el rostro que le dice primero pedían elecciones entonces no quieren elecciones sino lo que quieren es incendiar el país y caotizar el país y volver nada del país eso es lo que ellos quieren entonces si no entran por el carril de la paz de la razón del llamado al diálogo que les está haciendo el presidente de la república no por eso nos vamos a sentar nosotros a esperar que ellos terminen de acabar con todo hay que buscar la manera de gente sensata que también está del lado de las filas opositoras que no para nada con esta esas acciones vandálicas esas acciones terroristas esas acciones acciones delincuenciales de un grupito que hicieron yo creo que estos fascistas hicieron un tienen un error de cálculo ellos calcularon mal ellos calcularon mal ¿por qué? porque si según las encuestas lo que te decía más del 70% de la población del país quiere diálogo entonces ¿de qué sector estamos hablando del lado de ellos que siempre se dijeron que eran mayoría desde que tuvieron ese triunfo circunstancial en la asamblea nacional con todo y las impugnaciones y los escándalos que surgieron después por la trampa que ellos hicieron que les salió pues entonces ¿a qué cantidad de sectores representan ellos realmente en el país? bueno la manera de saberlos ahorita con estas elecciones porque vamos a elegir directamente en todos los municipios del país ahí vamos a ahí se va a saber quién es quién pues si ellos creen que son mayoría porque no participan si de verdad ellos quieren la si ellos también quisieran la paz del país claro ellos no la quieren porque nunca la han invocado ellos nunca invocan la paz ellos lo que invocan es la violencia pero nosotros sí queremos paz definitivamente la paz en el país depende de las mayorías por eso es que no han acabado ni acabarán con el país que tienen unos focos en ciertos y determinados lugares donde los alcaldes directamente participan ¿no? que van a tener que responder por eso definitivamente pero donde ellos están participando en las acciones violentas bueno eso es verdad pero ya con este llamado y con esta activación del poder constituyente cada uno tiene que ocupar su lugar si querían participar y se siente mayoría bueno vamos a las elecciones pues si no su no participación no le va a restar legitimidad a esa asamblea el voto aquí es un derecho y como tal se está invocando vamos a hacer una cosa vamos a un corte y ya regresamos vamos con el himno y ya regresamos búscame a si esto no me enciende quiere decir que todavía no se entiende es necesario pues juntar toda palabra y al practicarla sea posible sostenerla y haga más fácil caminar vamos a terminar con lo que comenzamos no no es que tengo un dato buenísimo tengo un dato buenísimo voy a leer primero esto demasiado bueno demasiado bueno esto es un dato buenísimo ustedes saben que a mi me da risa porque voy a terminar con esto cuando el presidente Nicolás Maduro atendiendo a la constitución como debe ser porque tenemos una tenemos una este asamblea nacional en desacato fue a al tribunal supremo de justicia a ejercer su su derecho pues el el deber o sea cumplir con el país cumplir con el deber es uno que apareció en un video no vale ni la pena de sala sala de casación social y está puede ser que yo digo mire es igual tú sabes que tú sabes que los ladrones y los estafadores tienen un problema así es que van dejando huellitas huellas huellas entonces cuando tú empiezas a recopilar información entonces salió salió hoy también esa otra persona declarando en contra de la de la constituyente ¿no? ella está en la sala de casación el que hablaba ahorita de sala de casación social que creo que el único libro que hizo fue un libro sobre la responsabilidad del ebrio en las responsabilidades penales del ebrio fue el que hizo este señor pero vean esto vean bien no se lo pierdan mira, mira, mira esto es magistrado ponente Malaquías y Rodríguez en fecha 20 de junio de 2011 el ciudadano Jesús comité ejecutivo nacional Jesús David Rodríguez Segovia titular de la cédula identidad número 36 667 219 actuando conjuntamente con su apoderado judicial presentó recursos contencioso electoral con solicitud de amparo cautelar contra la decisión adoptada el 11 de mayo de 2011 por el comité ejecutivo nacional de acción democrática ¿cómo? ¿cómo es? el comité ejecutivo este es el CEN el CEN el CEN dice contenida en la resolución denominada seccional Miranda en la cual se aprobó por unanimidad el informe presentado por la comisión evaluadora de la seccional Miranda sustituye al compañero David Rodríguez como secretario general de la seccional Miranda y designa provisionalmente para ejercer dicho cargo a la compañera Miriam Donacimiento entonces dice el 30 de junio vamos a leer esta parte de aquí que es la mejor el 30 de junio de 2011 el ciudadano Henry Ramos Ayub titular de la cédula de identidad número un millón con este carajo es viejo un millón yo le llevo cuatro millones por delante hermano vito es viejo para viejo un millón tres seis cuatro nueve noventa actuando con el carácter de secretario general nacional de acción democrática acción democrática asistido por los abogados Marisela Godoy estaba ¿quién es Marisela Godoy estaba? juez del tribunal supremo de justicia en rebelión no, no, no ábreme la foto compadre la foto ¿te sabe lo que es esto que está aquí? adelante a luchar miliciano ¿eh? ¿te fías? ¿te fías cómo cómo se coño fue eso que yo digo ellos después dicen que nosotros tenemos un un viaje jueces ahí que son el tribunal supremo que no hay separación de poderes ¿qué es esto? así es ¿qué es esto? dígamelo una abogada de Henry Ramos Ayub que hoy fíjate bien no asistieron a la memoria y cuenta del presidente de la república porque no estaban de acuerdo tú sabes claro que hay conflictos de interés compadre claro no asistieron no asistieron y ella fue electa juez por la asamblea nacional así es o sea que ellos no pueden decir que no eligieron a jueces y ve esto aquí que tiene mucho que ver con ellos así es porque tiene una franelita señora estaba de acción fue electa con el procedimiento de la asamblea con el que se eligieron a todos los jueces ajá con ese mismo procedimiento ella es de casación electoral creo si no me equivoco porque lo peor de todo run rune que se la pasa tirando sus chismes ¿verdad? run rune sala de casación civil ajá aquí está la meten la meten a ella claro y el otro es danilo antonio mojica monsalvo el que habló hoy el que salió a hablar hoy entonces uno uno se queda que también es un independiente proadeco proadeco es proadeco que todo el mundo lo sabe y también hay huellas no pero que mejor huellas si si son unos inmorales es o no es inmoral claro son unos inmorales ah entonces agarran y te salen justo en el momento en que se está los impolutos si si somos los los puros los químicamente puros los químicamente puros con sangre blanca ve bien que era lo que yo decía al principio en estos momentos se está dando eventos históricos eventos históricos yo decía el otro día que la ciudadana fiscal lo único que le pedíamos era que hiciera justicia no le estamos diciendo ni siquiera que mienta no que active lo que tiene que activar es su obligación activa porque además ella no administra justicia administra el poder judicial cuál es el común denominador entre la ciudadana fiscal y estos dos jueces que se pronuncian justo en un momento en donde de verdad ellos creen que tienen la posibilidad de tumbar el Estado momentos históricos importantísimos por eso es que decía el comandante Chávez que la revolución era una es una molienda así es va moliendo la historia así es la historia va moliendo y va apartando compadre va apartando lo malo ¿por qué? porque repito ni siquiera es que se le está diciendo que sea chavista ni revolucionario para que tú veas sino que sea justo así justo estos dos jueces del Tribunal Supremo uno es de casación civil otro es de casación este social estos dos jueces pudieron haberse haberse pronunciado en el momento en que el presidente Nicolás Maduro fue a hacer su memoria cuenta mira no estamos de acuerdo ¿verdad? y yo renuncio pues como juez porque no estoy de acuerdo que tú vengas aquí a tirar tu memoria y cuenta cuando tú tienes o sea por ejemplo y expresar con ley en la mano con explicaciones con la ley en la mano explicarle al país por qué no estaban aceptando no fueron no asistieron a la memoria y cuenta tenían que hacerlo ¿es o no es? no, pues es que no tienen esos argumentos ajá, pues no los tienen no los tienen ¿qué es lo que hay ahí? no lo sé permítanme posiciones políticas no, no ni siquiera posiciones políticas vamos a hacer claro por eso es que yo trae yo puse este Iri puse lo de lo de Donald Trump o sea primero son las barajitas que tienen en la manga los señores este terrorista vamos a tú sabes lo que llamaban por goteo ¿te acuerdas? que lo hicieron en el 2002 lo hicieron en el 2002 vamos tú tranquilo tú estás recho tú te vas a expresar cuando yo te diga el goteo militar el goteo militar administrando su administrandolo administrandolo yo decía te colocan ahí un capitán administran sus lacayos eso mismo ya los tienen listos tranquilo no te preocupes que vas allá con un gros allá en Miami vas a vivir tranquilito todo va a estar bien pero tú te vas a pronunciar en este momento porque en este momento es que necesitamos es que necesitamos que tú te pronuncies porque vas a hacer años ¿me entiendes? por eso yo en la en la explicación que di el día martes el día martes yo dije que cosas ¿no? primero que los argumentos sean similares similares a la a la oposición venezolana primero eso segundo que no me hablen del 348 yo siempre digo eso pero ¿por qué obvien el 348? ¿verdad? y tercero es lo que va por manpuesto chico es la es la puñalada trapera mire Mario es tener el puñalcito Mario Mario ellos le tienen mira ellos le tienen miedo todo eso que se están pronunciando hoy ¿no? ante lo inevitable ¿qué es lo inevitable aquí? que el poder constituyente está activado y que se va a elegir la asamblea y que la asamblea va a ser originaria y plenipotenciaria y que va a servir para conseguir la paz de la república yo no tengo duda de eso cuando veo al pueblo que contra esa arremetida fascista que oculta su rostro que actúa este con tanta con tanto ensañamiento y que el pueblo le sale y garantiza la paz pero mira ellos le tienen miedo a esto mira mira 349 los poderes constituidos no podrán en forma alguna en forma alguna poderes constituidos no podrán en forma alguna hermano impedir las decisiones de la asamblea nacional ya ve repiten 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 los poderes constituidos ahí está lo tengo marcado ese es todo el meollo del asunto el tema es que este ¿cómo se dice? coño había es el poder del pueblo ya ve hay una cosa que se llama el principio de peter principio de peter ¿no sabes lo que es principio de peter? que una persona crece crece hasta que llega a su nivel de incompetencia se odio de ahí para adelante no puede subir ¿qué hace? patalea este mete zancadilla hace lo que sea por mantenerse puesto es así eso se llama principio de peter 349 camarada esto es lo que les duele si a todos los que se vienen pronunciando por loteo eso es lo que les duele esto que ustedes ven aquí esto que ustedes ven aquí porque es que lo taparon tanto tiempo vale por eso es que el presidente el presidente Nicolás dijo a la convocatoria para la marcha dijo ni siquiera vengan rojos chico venganse nada más que con una bandera y la gorra de Venezuela así es ¿verdad que lo pidió? así es y sin embargo todo eso parece una manía roja pero venganse venganse nada más que con la bandera y la gorra porque es que hay tanto rojito ahorita así que se coloca la cosa entonces se dicen chavistas ultra chavistas y todo esto pero en el momento en que Donald Trump abrió más de uno se fue para la poceta compadre así sobre todo los que tienen cargos pero que pasa con esa pero gracias a Dios que la patria no la construyen ni la defienden los cobartes hermanos el pueblo compadre y el pueblo el pueblo mire como dice Diosdado el rondo no ha perdido así es ahora que le temen ahora si hay que hablarlo abiertamente así es coño porque es que venían en goteito ¿verdad? artículo 349 ya lo completico pero vean el presidente fíjate bien que empieza por el presidente empieza por el presidente de la república que el presidente de paso a Dios que es orgulloso que me muestra el desprendimiento del presidente y el presidente dice orgulloso le entregaré así es el poder a la asamblea nacional constituyente pero hay el mezquino el ambiguo y el que preservó el puesto nada más que para para joder al final que le molesta el 349 lo leemos constitución de la república bolivariana de Venezuela que Dios mediante será ampliada ampliada para evitar que la oligarquía y los poderes fácticos retrocedan en nuestras leyes 349 el presidente o presidenta de la república no podrá objetar la nueva constitución es decir los avances que se hagan así es o la o digamos el empoderamiento en este caso del poder popular o la ampliación de la de la de la constitución de la república bolivariana de Venezuela o como decía Chávez los nuevos tiempos no una de las cosas no una de las cosas es que también ahí se habla primero se pone al presidente claro porque es un régimen presidencialista el presidente jefe de estado claro es jefe de estado y ya el comandante y ya el comandante que eso tampoco lo han querido aceptar los traidores última hora ¿viste? y el comandante Chávez recuerda que en su momento se entregó su poder puso su poder se puso a la orden de la asamblea dijo de la de la soberanísima también lo el término oye presidente y eso y eso ante la soberanísima asamblea nacional constituyente lo dijo Chávez y lo dijo Maduro hoy dice Leo pero que les duele si si se les están acabando se les están acabando los poderes porque el pueblo va a tomar poder bueno eso es que Rondón sabe cuando tiene que pelear ay mira dice el presidente o presidenta de la república no podrá objetar la nueva constitución los poderes que me encanta constituidos no podrán en forma alguna en forma alguna impedir las decisiones de la asamblea nacional constituyente sabe que después del poder de dios el poder del pueblo hermano una vez promulgada la nueva constitución coña que el pueblo les da urticaria claro una vez promulgada la nueva constitución esta se publicará en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela o en la gaceta de la asamblea nacional constituyente sabe dónde se van a joder ellos bastante porque ellos tienen un país virtual oíste ellos tienen bastante gente en el twitter a través de puro y en las redes pero resulta que esos no votan como hacemos nos jodimos no no el tema es esos no votan no no y el tema es por eso se vota con la huellita por eso es que yo digo que el mismo el mismo este freddy guevara tiene que estar ahorita en este momento diciendo y nosotros porque dimos esa idea y todo aquello yo se los digo mire yo les he mentido no porque dijimos eso nos hubiéramos quedado callados yo quiero que tú me digas una cosa que es ser venezolano mira primero voy a hacerte esa pregunta que es ser venezolano ser venezolano para mí es un honor y un privilegio un honor y un privilegio y yo creo que hay que hacerle honor a nuestra nacionalidad y a nuestro orgullo de ser venezolano porque no cualquiera se da el lujo de nacer en tierra de libertadores en una tierra con historia de gloria de grandeza como lo es nuestra historia patria no cualquiera nace en la tierra de Guaycaipuro de Simón Bolívar Simón Rodríguez Ezequiel Zamora Francisco de Miranda Antonio José de Sucre y Chávez a que les duela no o sea no cualquiera nace donde nacieron estos gigantes de nuestra historia nuestros libertadores los hombres que han cambiado y han marcado el rumbo y han redimido a los pueblos y a las masas excluidas de este país y de Latinoamérica y del mundo porque a ellos les dolerá mucho pero la grandeza y la trascendencia de Bolívar y de Chávez nadie se las quita son líderes mundiales reconocidos entonces la nacionalidad venezolana es un honor y un privilegio y a eso hay que hacerle honor eso es un tema para el debate por supuesto constituyente pero cuando se instala esa soberanísima asamblea ¿yo un venezolano no entrega la patria? no yo estoy recogiendo ni anda como peñalosa por cierto mire yo lo pido por favor porque yo lo vi o a lo mejor es una omisión o sea pero yo lo vi en la comandancia general del ejército no han tenido chance de borrar por eso hay que borrar con pintar ahí flores no vale la cara de peñalosa en un cuadro donde está Simón Bolívar la cara de peñalosa el tipo era tan tan egocéntrico que se mandó a pintar ahí ni siquiera él fue fue inspector y creo que junto ahí bueno él se mandó a pintar allí en los cuadros de Simón Bolívar esa ni que borrarla porque un tipo como ese que delante le dice a Jaime Bailey que aquí hay que aplicar la invasión de Panamá no puede ser venezolano hay que hay que hay que dejarlo por allí pero poniéndole la respectiva leyenda de traidor a la patria también se le coloca así así traidor a la patria o sea un militar que se precie de venezolano y colocar la leyenda abajo porque hizo esto no no hay que decirle en el programa de mayo tal yo voy a conseguir así de mayo tal 2017 este señor dijo que una de las fórmulas para entrar a Venezuela y derrocar al gobierno de la república bolivariana de Venezuela yo quiero recordar esto porque ellos quieren borrar el nombre de bolivariana recordemos el año 2002 que se juramentó Carmona fue como república de Venezuela derogaron la constitución Mario quien quien atente contra la patria quien traiciona a la patria quien ofende nuestros símbolos patrios que son símbolos de la identidad nacional que reflejan nuestra lucha y nuestra historia de gloria de grandeza esas personas deben ser inhabilitadas de por vida para ocupar cargos públicos son indignas de representar este pueblo son un traidor claro y tienen que quedar estigmatizados como traidor eso quien lo puede hacer una soberanísima asamblea nacional constituyente claro eso lo puede hacer es una asamblea constituyente nos despedimos ahora sí oye es que teníamos teníamos en la yo estaba esperando un dato pero es que lo tengo en la boca desde que yo vi hoy al pronunciamiento del otro colocándose el traje de juez que le queda grande y grabándose son expertos en montarle el show muchacho coño quien le dijo a ese imbécil que era vocero quien a ese imbécil no que vaya a trabajar quien le dijo que era vocero a repartir vocero de que a colocar los potes vocero de que los potes de la cuaque pero es que él no lo puede hacer él mismo está violando las normas que le dan el cargo de juez o sea él está rompiendo su majestad como juez de la república con eso que está haciendo le pido con algo de Luigino Brachi pero por eso no merece ningún respeto por eso le dije imbécil no no es que no merece respeto no merece respeto ni él no se respeta ni él ni la que se puso la franela que es democrática no ni el ADECO ni la ADECA ni el ADECO ni el ADECA me quedó sencillo Julio ok Luigino Brachi manual para no ser confundido como chavista con esto despedido no use prendas de color rojo ni siquiera zarcillos pulsera o lápiz labial no importa cuan bien le queden cuan bonita sea no importa que sea el único pantalón que le levante el pompis o la franela que mejor resalte esos bíceps si es rojo es chavista no lo use y si usted usa una camisa roja por fuera es doblemente chavista porque se están vistiendo como ministro en jornada sabatina mereciéndose el doble de coñazo y está aquí si usted es calvo y pelón es chavista usted está imitando el look de Héctor Rodrigo Pedro Carvajalino y nosotros no vamos a permitirlo chavista todo aquel que use boina es chavista no importa el color no importa que usted las use porque se crea hipster si usa boina es chavista si usted es gordito y rechoncho como Germán Escarra es chavista y si es gordo desparramado como Juan Barreto es doblemente chavista bueno Regino pero vamos a seguir todo aquel que use bigote es chavista las explicaciones sobran aquí todo aquel que use pantalones tubito y colores tuqui al estilo de Mera es chavista cayendo y corriendo contra él cualquier mujer que tenga el cabello ensortizado timitando y ni varela por tanto es chavista si usted usa bufanda palestina es chavista a nosotros nos cuesta diferenciarle las bufandas normales así que asumiremos que si usted se pone cualquier tipo de bufanda usted es chavista si usted usa una franela con cualquiera de estos personajes es chavista Chávez Fidel Elche Frida Kahlo Martín Luterte King Ali Primera Simón Bolívar seamos sinceros cuando ha visto usted un digno opositor usando franelas de Bolívar Antonio José Sucre Negro Primero Huacaipuro Reverón y en general cualquier personaje histórico y artista popular latinoamericano todos ellos son chavistas si usa franelas de los Beatles o John Lennon usted es chavista nada más chavista que un cantante hippie que soñaba con un mundo sin guerra frontera ni propiedades repitiendo el discursito madurista de la paz que en coño se cree este es el manual si usted es rockero pelú al estilo Paul Gilman es chavista los únicos rockeros que admitimos hoy deben tener un look emo mezclado con cool play como la vida bueno aunque desde que se supusieron hacer discos con Pepe Mojica se volvieron sospechosos de chavistas moca con una vaina toda aquella persona que usa bolsitas ecológicas para supermercados que clasifique la basura para poder reciclarla es chavista no lo olviden todo ecologista es chavista le sale tunda si tiene perrito es de la misión nevado por lo tanto es chavista le sale tunda usted y a su condenado perro coñazo niño con canaimita es chavista y quien lo defienda diciendo pero eso es un niño también es chavista todo árabe es chavista comenzando con los que trabajan en la tienda de Chaguarma del centro comercial sin importar que casi todos sean colombianos y hasta el de Samsung es chavista todo chino es chavista los del restaurante chino prepárense iremos por ustedes todo reguetonero es chavista excepto si les gusta nacho ese si es permitido todo negro salsero es chavista allí no hay discusión ninguna todo mototaxista es chavista el acceso al centro comercial solo le será permitido por 10 minutos diario para entregar su respectiva encomienda e irse por chavista si va a usar cualquier tipo de prenda de vestir con la bandera de Venezuela recuerde que debe colocársela al revés si usted usa cualquier bandera en el sentido amarillo azul y rojo usted es chavista atento también al número de estrellas si usted es empleado público automáticamente es chavista eso lo dijo Patricia Poleo si usted carga una loncherita de almuerzo pajúa y un carnecito colgando el cuello es chavista es posible que usted trabaje en una empresa privada pero para acelerar la caída del régimen y en cumplimiento del proverbio betancurista acoñesea primero y averigua después asumiremos que si usted carga carnet colgado el cuello es porque trabaja en un ministerio y es chavista después de darle su respectiva paliza le daremos el carnet a ver o sea acoñesea y después averiguamos sabemos que todos en este país corremos el riesgo de ser señalado de chavistas por lo que esperamos que con un estricto cumplimiento de estas normas se minimice que usted sea golpeado coñaseado rociado con gasolina incinerado y expuesto en el escarnio público por nuestros inteligentes y pacíficos luchadores por la libertad y la paz comuníquese y publiquese es más si a usted lo queman en la mitad de un carajazo así de gente con que usted encapuchado y todo a usted lo está quemando el gobierno tú escuchaste a un mira yo quedo horrorizada escuchando es terrible ese fue el genio este de Miranda mira a un pichón de fascista de apellido Charizker yo no sé quién es Diego Charizker yo no sé qué hace no sé si es el hijo o el padre pero los dos son igualitos bueno con cuidado dime quién de los dos tú sabes que no es un chamo entonces es el hijo dijo alguien le preguntó sobre la persona esta que rociaron de gasolina por cierto él no va para el baile porque el carajo es feo no tiene no tiene con cuidado el tipo dijo creo estaba robando yo lo escuché y yo dije Dios mío no 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 la excusa es que lo quemaron porque estaba robando suponte no hay excusa no hay excusa no hay excusa pero yo lo vi no pero es que lo terrible no es eso lo terrible es que no hay excusa en AFP en BBC escúchame bien te estoy hablando de las transnacionales de comunicaciones dicen que parece que estaba robando y eso justifica que al muchacho le echaran gasolina y lo prendiera pero además eso no es verdad pero ni porque fuera ajá pero ojo que está robando tú le vas a no pero ahí está el testimonio de la mamá de él no importa pero suponte pero es que ni porque fuera suponte eso no tiene eso no 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 eso es un horror pero una bestia como el Charles que es hijo porque son padres hijos son igualitos los dos par de fascistas y lo peor de todo permítame decirle algo porque aquí el mundo como decía Galeano el mundo se volvió completito está al revés lo peor de todo es que los dos son de origen judío ¿qué tal? bueno como que no aprendieron lecciones no tienen lecciones de vida o será o será que tú sabes que una vez usted una vez una vez se dijo que todo lo que fue el holocausto se convirtió en excusa para hacerlo ellos al revés el sionismo judío lo estaba haciendo al revés y hay que decirlo hay que decirlo el holocausto se convirtió en una excusa para yo perseguir es más o menos lo que está pasando aquí yo soy rico soy bonito soy lindo me la paso metido en la en la en la universidad católica Andrés Bello o en la Simón Bolívar llego aquí y a mí me tienen que rendir pleites decir negro que me pase por al lado lo quemo se acabó porque ese carajo es chavista es lo que dice este que lo está diciendo en broma no es mentira ese video porque mira eso hay que tenerlo o sea yo creo que bueno aquí esa es una justificación porque es terrible fíjate yo cuando vi las declaraciones completas aquí al pueblo venezolano hay que el pueblo venezolano sabe porque para eso debate para eso está documentado para eso está formado y está ahorita todos estamos encaminados al proceso constituyente todos lo estamos ya aceptamos el proceso y bueno estamos muy entusiastas participando en él pero todos también y esto hay que hay que insistir en esto aquí va a haber justicia justicia va a haber o sea que no crea Julio Borges que no crea Diego este Vergara Freddy Guevara Freddy Guevara que no crea Freddy Guevara que no crea esta señora Corina Machado que no crea Lilian Titori esas señoras que no crean que lo que ellos han hecho no genera responsabilidades que no crean eso aquí no puede haber impunidad y hay que decirlo así bien claro no va a pasar lo mismo que pasó con el monstruo y aquí no va a haber poder constituido lo acusaron aquí no va a haber poder constituido que este se resista a acatar las decisiones que se tomen en una asamblea nacional constituyente que está obligada a garantizar justicia y paz va a culminar con algo porque ellos mañana van a decir ustedes nos están amenazando no 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 compadre en absoluto en absoluto ellos son los que amenazan estamos hablando de justicia ustedes de todas maneras esos imbéciles que lo tomen como quieran no 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 importa como quieran que lo tomen que te tranquila que lo tomen como quieran escuchen bien lo que les voy a decir se lo digo así de todo corazón no puede ser que en el momento o sea ya van tres llamados y eso es lo que no estamos hablando del viaje muerto que nos tiraron desde que el presidente llegó para acá estamos hablando de un viaje muerto en los campesinos más de doscientos cuando la ley de tierra mira del crimen de Danilo Anderson de Robert Serra del general Félix Vázquez de Otaiza de Otaiza de Ricardo Durán ahora es que hay que empezar a sacar cuentas y todo eso tiene que ver y ojo no es que estamos sacando cuentas porque seamos racistas no es que ustedes creen de verdad creen que matar es un como es un deporte y cada vez que vienen con sus benditas porque hay otra vaina chicos ellos matan hoy para tener víctimas por las cuales van tres veces consecutivas con el presidente Nicolás Maduro al frente del gobierno el llamado a la rechera la salida y el llamado a Freddy Guevara y no usted nada más a Freddy Guevara van tres y en los tres suman casi cuidadito si no los doscientos muertos ya basta eso no puede quedar impune y no es que vamos a meter los presos ahí entonces no no es por destrucción de la propiedad pública y privada no no señor no señor mejor me voy ahora si te dejo aquí tú sigue el programa hasta mañana hasta mañana chao nos vemos el sábado si esto no me enciende quiere decir que todavía no me enciende